una organización coercitiva que ya hemos denunciado en muchas oportunidades que ya ha sido condenada a nivel judicial gracias a nuestras denuncias por evasión fiscal que era justamente lo que nosotros veníamos resaltando que detrás de toda coerción psicológica hay delitos y justamente los delitos que venían asociados detrás de la explotación de las víctimas y de una figura que se utilizaba para digamos de alguna forma obtener bienes económicos eran utilizados de una forma espuria para un enriquecimiento ilícito y esto quedó probado en la justicia argentina estamos hablando de la llamada ong o fundación el arte de vivir liderada por ravi jankar que es un indio un hindú que está en muchas partes del mundo esta organización aquí se puede ver la foto de uno de los líderes del arte de vivir actualmente que dice muy buena reunión con el secretario general de las fuerzas armadas argentinas el contra almirante doctor enrique bali le presentamos los proyectos de servicio del arte vivir y nuestro programa de ayudar a los que ayudan bueno básicamente como ustedes saben esto a veces lo lo publican ellos mismos como para sacar chapa no blanquear sus actividades de alguna forma como para figurar ante la sociedad y decirle a la sociedad mira lo que nosotros hacemos es legal el gobierno nos apoya firmamos convenios con organismos instituciones del estado muy importantes entonces la gente dice escúchame cómo voy a pensar mal de ustedes si aquí los está apoyando el gobierno argentino entonces sinceramente es para tomar con pinzas esto es muy peligroso en el pasado ya hemos denunciado cómo se han infiltrado dentro por ejemplo el sistema carcelario donde ellos ofrecen este conjunto de técnicas milagrosas que básicamente son técnicas de respiración meditación las cuales le ofrece como solución a todos los problemas de la vida no inclusive rabia y jankar cuando inició todo este esta organización coercitiva decía incluso que curaba el cáncer respirando aunque ustedes no lo crean decía esto revisa encar incluso aquí en argentina hubo un empresario muy reconocido muy reconocido que falleció escribir un libro a favor de esta organización y fue captado justamente cuando se le detectó un tumor en el pulmón y claramente lamentablemente claramente iba a decir que no resultaron las técnicas porque es todo mentira no pero bueno lamentablemente este muchacho este empresario muy joven falleció de cáncer de pulmón creo que era de pleura por lo cual escribió ese libro a favor del arte viris le dio mucho dinero pero esas técnicas quedó comprobado justamente con su caso que no que esas técnicas no sirven absolutamente nada y que todo lo que dice rabia y jankar es un engaño no también esta organización tiene productos comercializa productos que no tienen nada que ver con la espiritualidad productos comestibles productos de higiene que la verdad que sinceramente habría que ver en qué condiciones se realizan se producen se fabrican esos productos porque como ustedes saben en la india está muy naturalizado lo que es la trata de personas no niños en situación de calle o niños que están sin sustitutores que son explotados laboralmente mujeres bueno no sabemos de qué forma se están comercializando estos productos aquí pero claramente esta organización tiene mucho mucho vínculo con el poder y más direccionado hacia el partido que preside mauricio macri que justamente era miembro de esta organización no sé si el día de hoy sigue siendo pero todos los negocios que ha hecho el arte vivir fueron de la mano de esta gente no de mauricio macri de su partido político esto desde que firmaron sus primeros acuerdos en el 2010 2011 esta organización fue impulsada muy fuertemente por esta gente y sus empresarios no hay empresarios que tienen mucho dinero que no sabemos si son víctimas o hay un negocio detrás de esta organización o algún otro delito como el lado de dinero la verdad no lo sabemos la justicia si determinó que se enriquecían ilícitamente a través de la evasión impositiva la preocupación de que esta organización esté vinculada a las fuerzas armadas argentinas la verdad que es muy preocupante porque nadie sabe qué intereses pueden tener ahí no ya de entrada le han abierto las puertas del sistema carcelario argentino para que capten a víctimas que se encuentran privadas de su libertad y vulneren sus derechos porque claramente si les dicen que respirar o meditar les va a curar algo no se están vulnerando en su salud y en sus derechos así que bueno esperemos ver qué dice el gobierno de mi ley que en realidad es el gobierno de mi ley macri porque esto es una alianza como ustedes saben se han dividido un montón de ministerios y gran parte del poder lo maneja el partido de macri y es ahí justamente en la rama de justicia y fuerzas militares donde está el macrismo liderando y donde han puesto sus cabecillas recuerden que también al arte vivir le han dado algún que otro ministerio le han puesto a sus líderes dentro de puestos políticos muy importantes durante la gestión de mauricio macri esto lo pueden ver hay otros vídeos aquí en mi canal de youtube ley anti sectas que van a encontrar ponen arte vivir y van a encontrar diversos vídeos donde les muestro la documentación y los subsidios los convenios que han firmado estos políticos con esta organización que también tiene una supuesta fundación dedicada a fines benéficos pero que la justicia determinó que estaban inflados los precios que estaban inflados toda la actividad que llevan adelante para que todo el dinero que la gente donaba se vaya en la nada en la nada así que tengan cuidado con esta organización tengan cuidado porque otra vez está tratando de infiltrarse dentro del poder máximo argentina en como tratan de hacer en todos los países donde están activamente dejen su like suscríbanse ni compartan el vídeo